Prevenir el Zika y el dengue en mujeres embarazadas es el objetivo de la segunda fase de la campaña Mamá Segura, Bebé Seguro. El ministro de Salud, Carlos Soto, destacó que esta campaña resalta la importancia de la prevención en el tema de la microfalia asociado al virus del Zika. Esta iniciará en octubre en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Además agregó que hemos reducido 451 casos de Zika en el 2017 a 146 en el presente año. Nuestra meta es fortalecer el trabajo de estas campañas preventivas para que nazcan niños sanos, explicó. Proceso de microcefalia, gracias a ustedes. Y hacemos una campaña, obviamente, para evitar esto. Pero todo esto lo que tenemos que hacer es una campaña de enseñarle a la gente, de concientizarla que la única forma que vamos a lograr que todo este tipo de enfermedades vayan desapareciendo en nuestros países. Hemos bajado realmente de 451 casos en el 2017, por ejemplo, Zika, a 146 casos. Hemos ido avanzando, hemos ido avanzando en el Ministerio de Salud Pública, hemos ido realmente tratando, pero lo hemos ido haciendo y nuestra meta es entrarle duro a estas campañas y terminar con todo esto que nos está afectando en Guatemala. Por su parte, el presidente del Ix, Carlos Contreras, concordó que la prevención es el nuevo activo del Seguro Social, ya que es una política en la que se buscan alianzas estratégicas en beneficio de la población.